Dicen que las viejas son las mejores, le gusta mucho mi enano, se llama y dice así, vámonos, vámonos paisanayela Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejen solo Porque me da vergüenza, llorar con ellos, ni sufrir bien el sol Les agradezco, que se preocupe, por mi dolor Pienso, es preferible, sufrir a solos, mi cruel tormento Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá El bien que necesito, que me reanime, que me consuelve Quiero, que se me borren, todas las penas, que me dejó Ella, a quien yo adoraba, y sin embargo, me abandonó Cartas, retratos viejos, hacen más triste, mi soledad Porque me traen recuerdos, de horas felices, que no vendrán Cruzan, por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades Que pa' mi siembre, fueron verdades Pero que hoy, traición soy ¿Te estás oyendo? ¿Te estás oyendo? Yo, te estoy leyendo, que no vendrán No vendrán, no vendrán, no vendrán No vendrán, no vendrán, no vendrán No vendrán, no vendrán, no vendrán Cruzan, por mi memoria, sus juramentos, sus falsedades Que pa' mi siempre, fueron verdades Pero que hoy, traición soy Quiero, que mis amigos, sin que se ofendan Me dejen solo